Tengo nuevas, tengo nuevas, tengo nuevas que contarles, tengo nuevas, tengo nuevas que al momento les diré. Los mapas escaban hoyos y los osos, grandes cuevas, en el bosque hay muchas nuevas, notición, ¡ja! Si un conejo tiene hijos, yo lo digo. ¿Cuántos fueron los que tuvo? Dieciséis. Pensa libre es lo que quiero y la defiendo. Si me viene algún problema, lo resuelvo, ¡ja! Tengo nuevas, tengo nuevas, los rumores van que vuelan, tengo nuevas, tengo nuevas, ¡Cascanueces tiene penas! ¿Cascanueces tiene penas? Carpintón, te olvidé el mensaje, yo lo canto. Si sabión nos da consejos, yo los tomo. Hay noticias, tengo nuevas. ¿Quién lo duda? Tengo nuevas, tengo nuevas. ¡Cascanueces pide ayuda, Cascanueces pide ayuda! Y este es el fin del termón, ¡ja, ja! Juanito, Juanito, ¿sabes por qué Cascanueces está deprimido? ¿Por qué? Bueno, la razón por la que Cascanueces está tan deprimido, es porque la comadreja regresa al bosque. ¿La pícara comadreja? Mmm, ahora comprendo por qué Cascanueces tiene miedo. Problemas, problemas, terribles problemas. Cuando le di a Cascanueces la mala noticia tembló como gelatina. Pobrecito Cascanueces. Hola, Cascanueces. Vaya amigos que tengo, como el problema no es de ustedes, no hacen nada por ayudarme. Eso no es cierto, Cascanueces. Sí es cierto, le tenemos miedo a la pícara comadreja. Comadreja. Tú tienes suerte, Pedro, puedes esconderte entre los abrojos. Yo no tengo a dónde ir. ¿Cuál vez podamos hacer algo por él? Palabras, palabras, no hay nada que los cobardes puedan hacer. ¡Qué tristeza, pobre Cascanueces! ¡Me está realmente asustado! ¡Extra, extra! ¡Esta es una gran noticia! ¡Noticia formidable! ¡Cascanueces está perdido! ¡Lo busca la pícara comadreja! ¡Don Sabiendo! ¡Don Sabiendo! Por favor, ayúdeme, don Sabiendo. Dígame, ¿qué debo hacer? El problema es que... Eres tan revoltoso y travieso que Dios envió a la comadreja para castigarte. Problemas. Ya tengo bastantes problemas. Lo que quiero es soluciones. Para tu problema no tengo solución. ¿Por qué no lo discutes con tus amigos del bosque? ¿Amigos? ¿Cuáles amigos? ¿Con esos amigos quién necesita enemigos? Eres incrédulo. Pero si no confías en ellos, no te queda más remedio que abandonar el bosque. Sí, creo que abandonar el bosque... Es triste. Tengo una idea. No es preciso que me vaya solo. Eso es. Muchos se irán conmigo. Estrella conducta la de Cascanueces. Para hacerse de sus amigos acompañar, al zorro va a provocar. Mi nombre es Brillantín. Muy listo y hábil soy. No hay zorro como yo. Que sea tan genial. Soy muy intelectual. Tonto, tonto. Eres un tonto. Y todo el bosque lo sabe. Eres un tonto, tonto, tonto. Solo que yo lo soy. ¿Quién lo dice? Todos en el bosque te llaman igual. ¿Todos? ¿También el pájaro carpintonto? Así es. La mayoría de ellos lo cantan. Ese Brillantín es un tonto. Ah, ya verán. Se van a arrepentir. Brillantín es solitario. Allí están todos los que te llaman tonto. Ah, eso lastima mi ego. Voy a enseñarles que tan feroz puedo ser. ¿Quién lo creyó? Ahora nos va a asustar y muchos de ellos escaparán conmigo. ¿Qué engaño tan espantoso? Ese casca no es ese estramposo, mentiroso y enredoso. Bueno, no se queden parados así como estatuas de marfil. Digan algo. Algo. Vaya, vaya, vaya. Qué grupo tan inteligente e inspirado. Me quedaría asombrado si alguno de ustedes tuviera el valor de enfrentarse a la comadreja y arrojarla del bosque. Ay, si de veras fueran valientes, mis tribulaciones habrían terminado. Está bien, iremos a la batalla. ¿Estás loco? No hay ninguno entre nosotros que pueda vencer a la comadreja. Por esa razón pelearemos todos. Unidos venceremos, separados moriremos. Cuando dices todos, ¿me incluyes a mí? ¿Por qué tenemos que pelear por ese gran lujo de cascanueces? Siempre nos está molestando y nos dice tonto. Es cierto que cascanueces siempre nos está molestando e insultando, pero vive en el bosque con nosotros y debemos ser buenos vecinos. Gracias. Bueno, hablando con la verdad, lo único que nos lastima es la vanidad. En realidad, es solo un brombista muy pesado. ¿Qué cascanueces se va del bosque? Esto será muy aburrido. Es verdad, a veces está tan simpático. Pero, ¿cómo nos vamos a enfrentar a la comadreja? Unidos podremos vencerla. Además, todos nosotros tenemos nuestras armas secretas. Así es, los débiles ayudaremos. La unión hace la fuerza. ¡Sí, sube, ya entiende! ¡Sí, sube, ya entiende! ¡Sí, sube, ya entiende! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, sí, sube, ya entiende! Que nadie se mueva de su lugar. ¿Quién de ustedes se burla de mí? Me llama tonto. ¿Fuiste tú, Pedro? ¿Entonces fuiste tú, Orejín? ¡Ay, no, no, no! ¿Acaso tú, Barlotín? ¿Quién yo? ¡Jamás! ¡Ajá! ¿Entonces fuiste tú, Juanito? No, 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 no. Yo jamás te ofendería así. No, mientas que yo obtuve la información de fuentes fidedignas. ¡Pero, Barlotín! ¿Cómo pudiste hacerlo? Yo, yo sé, yo... ¿Por qué le mentiste a Brillantín sobre nosotros? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué haces cosas como esas, cascanueces? Nunca fue lo que hice. Yo, yo, solo era una broma. Bueno, eso no cambia las cosas. Todos recibirán su castigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alto! ¿Acaso todos vamos a correr como cobardes? ¿No acordamos de luchar juntos? ¡Pelemos! ¿Dónde quedó su valor? Yo, 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 yo... Tengo mi, 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 no. ¡Qué partida de cobarde! ¡No, no, no, no teman, que no huya nadie! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Perdonen, amigos, pero acabo de recordar que es domingo y yo nunca peleo los domingos. Es contra mis principios. No, no vayan a creer que les tengo miedo. Es solo que soy muy religioso. ¡Ay, qué susto me llevas! ¡Pero lo hicimos, lo hicimos! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué te pasa? ¡Es un mensaje de Carpintonto! Ahora repite el mensaje. Ya viene la pícara comadreja. Fue vista en el río Saguasagua. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, tu blando de miedo! No, yo, 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 bueno, este, yo, yo, yo me voy. ¡Ay, si se va a cascar nueces quiere decir que viene la comadreja! Ese, 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 ese cascar, cascar nueces debe, debe andar por aquí. Soy la pícara comadreja, muy mala y ruin soy. Me gustan las ardillas y tras de ellas voy. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!